El economista privatizando la calle Ahorita viene la patrulla Claro que si, esto es ilegal y a ti te van a remitir, te van a poner una multa Te tengo grabado Es lo malo de no tener educación y no saber lo que corresponde legalmente Te estoy avisando, no eres dueño para que yo te pida permiso, así de fácil Así de fácil ¿Por qué te tengo que pedir permiso? ¿Por qué te tengo que pedir permiso? Educación me hace saber que no te tengo que pedir permiso, precisamente El economista Corro, corro, ajá Básicamente esa es mi denuncia Y finalmente, por eso estoy lanzando la queja Y es lo que corresponde, la multa y la sanción de 500 Aquí está la evidencia de que ellos están dando la correspondencia A quien prefieren la estación de la calle que no es más que pública Yo conozco mis derechos y esto no es legalmente Entonces creo que lo que corresponde aquí con la unidad Es que hasta que llegue un apoyo usted me tiene que auxiliar Dado su condición de policía auxiliar Quitando el lugar, si tú te quieres estacionar Señor, usted vio cuando yo quité esto y no me dejó Ok, entonces con permiso Ah, ahora sí me vas a dejar quitarlo Ah, ok, mira, como ves que no Eso, oficial, como vamos Con su labor corresponde, por favor Eso es apartar lugar, diga lo que él diga Se paró una patrulla preventiva Diga lo que él diga Finalmente aquí está ya la prueba Y usted como oficial es lo que corresponde Como vamos, pues yo le estoy pidiendo solamente eso Tiene que dar una explicación No había lugar, fue ahí Y finalmente ahí no veo ninguna placa de ningún permiso ni nada Te dije una opción, la otra opción Ah, es que usted es el dueño y usted decide en dónde Discúlpeme, pero es que eso no es Ahí te dije que Que, que, que Ah, se lo estoy pidiendo mal Desde hace rato lo pidiste Se lo estoy pidiendo A mí aquí por eso precisamente es la ley No tiene usted que hacer nada más que Oficial, yo sí le voy a pedir de nuevamente Que haga la función de llevarse a la persona esta Porque está irrumpiendo Y usted ya lo vio No sé ahorita Yo, porque si ya es burla y ya no van a salir Míjame, usted no pierde el tiempo Y yo tampoco, ya se escondieron Ahí a usted sí le van a decir que es propiedad privada Y con justa razón no se lo van a llevar Hola, ¿qué tal? Buenas tardes Eh, dígame ¿Quién se quiere estacionar? Hola, buenas tardes Mira, soy Javier Verdusco, servidor Hola Me quiere estacionar Pero potentemente la persona no me deja Intento quitar estas mamparas que tienes estacionadas Y me las vuelve a poner otra persona Mira, si quieres estacionarte no hay ningún problema Ya no es esa amiga Discúlpame, pero yo tuve que llegar a esto Entonces esta persona se tiene que remitir Si no, simplemente avísenos que no va a salir Que se va a esconder Y no nos hacen perder el tiempo No me vas a esconder, pero yo no puedo llevar a mi personal a abrir Legalmente, sí No Y si no quieres que me lleve a tu personal Debes de instruirlos que no pueden hacer acciones legales Ilegales Si tú quieres estacionar, estacionate Andrés, ¿puedes quitar por favor lobos? Pues qué mal Que como periódico se presten a estas situaciones Y defiendan a una persona que ilegalmente Esto lo publican también en su periódico Que defienden a alguien que ilegalmente está incumpliendo con sus deberes Realmente creo que eso no es Lo estás perdiendo tú Sí, no Ustedes me lo hicieron perder porque no me dejaron estacionar en el momento en que yo lo pedí Se están cubriendo a alguien Y algo que simplemente Te tomo así para que salga bien Algo que simplemente no es un delito Es una infracción Al administrativo Ahora le está tomando a mi carro Está estacionado en doble fila Claro, porque no me dejaron estacionar perfectamente Lamentablemente ya ahorita lo que procede es que ustedes irrumpieron legalmente Y también esa parte Claro, claro Cierran sus puertas Esta es la actitud de un periódico serio El economista Cualquier credibilidad que puedan tener sobre esto Pues ya está a su criterio